La ilustre Municipalidad de Iquique a través de la Corporación Municipal de Deporte desarrolla diversas actividades deportivas al aire libre para toda la comunidad y visitantes de manera gratuita con el propósito de fomentar la actividad física y terminar con el alto sedentarismo que existe en la comuna. Por ello bailarines profesionales de Zumba, Vivi y Tiago que se encuentran en la ciudad, valoraron este tipo de iniciativas que la Casa Edilicia realiza en beneficio de su gente de forma totalmente gratuita. Yo encuentro cualquier tipo de evento relacionado a salud, que cualquier tipo de municipalidad pueda ser excepcional y esencial a la gente porque yo siento que el deporte aquí en Chile de a poquito va subiendo, creo que falta mucho pero de a poquito va subiendo y yo encuentro que la gente quiere eso, se nota con la presencia de la gente, cada vez más se hace, cada vez más la gente está interesada en vivir bien, en tener salud, en hacer deporte, alimentarse mejor, entonces felicitaciones a la Municipalidad de Iquique y que siga así, que el futuro, yo creo que va por ese lado. Por su parte la bailarina Vivi Rodríguez de igual manera destacó esta iniciativa de la Corporación Municipal de Deporte de realizar actividades deportivas al aire libre, aprovechando por supuesto las bondades climáticas que posee nuestra ciudad. A mí me parece espectacular que la Municipalidad tome la iniciativa de incentivar la realización de actividad física y más en familia, que mejor, que no sea solamente las mujeres que en general toman más la iniciativa de ir a hacer este tipo de actividad porque los hombres en general van más a trotar, jugar fútbol, que se yo, ir al gimnasio y hacer una invitación también a los hombres que se sumen a las actividades de baile activo, de zumba o otro tipo de baile entretenido que es para todos por supuesto, así que muy contenta de estar invitada una vez más por la Municipalidad de Iquique. Queda entonces toda la comunidad invitada a ser parte de las diversas actividades deportivas que el municipio iquiqueño ha preparado tanto para niños, jóvenes y adultos, con el fin de crear una cultura deportiva en todos los iquiqueños. Este tipo de iniciativas obedecen a lo planteado por parte de la máxima autoridad comunal, quien se preocupa de la formación de hombres integrales, tanto en lo educativo como en lo deportivo.